Un hombre fue ingresado a un centro de salud privado cuando recibió impacto de bala perdida en la pierna derecha, hecho ocurrido la noche de este martes en el municipio de Salcedo. El lesionado responde al nombre de Juan Carlos Uribe, que recibió la herida cuando entraba a su residencia. Hasta el momento se desconocen mayores detalles en torno al hecho. La Policía Nacional investiga para dar con los responsables. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.